A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Juan capítulo 12 versículo 32, ya lo tenemos Dice así Y yo, hablando del Señor Jesús Si fuera levantado de la tierra A todos atraeré a mí mismo Así dice, ¿verdad? En el mensaje anterior, el día de ayer Les compartí algo de la Palabra de Dios Y nos quedamos con este versículo Juan capítulo 12 versículo 32 Y les digo hermanos, ustedes van a escuchar versículos que yo les he dado todo el tiempo Y ustedes han sentido el efecto de la Palabra de Dios Pero hoy Vamos a recibir Más revelación de la Palabra de Dios Y quiero que ponga atención Y donde usted no entienda, se lo voy a explicar Pero quiero decirle Vamos a descubrir algo muy especial En esta escritura Una vez más Dice así Hablando el Señor Jesús Y yo Si fuera levantado de la tierra A todos atraeré a mí mismo Quiero hermanos Quiero que ponga usted mucha atención Y que descubra Donde estaba el pensamiento del Señor cuando dijo estas palabras Quiero que ponga atención Y que se dé cuenta Que esperaba el Señor De respuesta A lo que Él hiciera El Señor habló Del sacrificio Porque cuando dijo Y yo cuando fuera levantado No está hablando de la ascensión a su gloria No está hablando de la resurrección entre los muertos Está hablando Del día Que tendieran una cruz O una estaca Como lo quieran llamar Así le llaman los testigos de Jehová Un madero El asunto es Que no subían a la persona arriba Y la crucificaban O la clavaban Sino que tendían La madera abajo Y ahí Sobre el piso Ahí los clavaban O los ataban Como fuera Y luego levantaban Aquel madero Y el Señor dijo Y yo Cuando fuera levantado De la tierra Y yo Cuando muera A todos Atraeré a mí mismo Atraeré la atención De todos Hacia mí Cuando yo muera En la cruz Todos Todos Me buscarán Todos Aprovecharán La bendición De haber muerto Por ellos Porque el Señor Murió por todos El apóstol Pablo El apóstol Pablo Dice por allá En segunda de Corintios 5.14 Nosotros Los Que servimos a Dios Sabemos Que si Alguien murió Por todos Entonces Todos murieron Hermano Hermana El Señor Murió Por toda la humanidad No solo por uno Murió por todos Solo unos Respondemos al llamado Pero murió por todos Y dijo el apóstol Pablo Nosotros Sabemos Que si Uno murió Por todos Le estoy Le estoy hablando De Segunda de Corintios 5.14 Sabemos Que si Uno murió Por todos Todos murieron A los ojos De Dios Eso es lo que yo quiero Que usted entienda Dejemos Los que predicamos La palabra de Dios De Explicarle a la gente Lo que nosotros Entendemos Por eso Por eso Es que hay tantas Religiones Cuando yo me convertí Le pregunté A un siervo de Dios Hace 43 años Que como ¿Cuántas Religiones Habría? Y me dijo Mira yo Calculo Que unas Mil Quinientos Hace 43 años Y si Hoy preguntara Yo ¿Cuántas Religiones Hay? O ¿Cuántos Movimientos Cuántas Organizaciones Cristianas? Me dirían Que hay Unas Ocho O diez Mil Hermano Hermana Es una Vergüenza Que sea Un solo Evangelio Y que haya Tantas Organizaciones Cristianas Y porque Hay tantas Organizaciones Cristianas Porque Cada quien Interpreta La palabra De Dios Como lo siente Y déjeme Decirle Todo depende En que Nivel Espiritual Estamos Una Persona Que Solo llega A prepararse Para ir A predicar Esa persona No tiene Prácticamente Nada De revelación Y va a explicar Lo que Entiende No Lo que Debe de ser La palabra De Dios Y aquí Donde yo Le estoy Invitando A leer En Juan 12 32 Y yo Dice el Señor Quiero que se le Grabe Le voy A repetir Muchas veces Este versículo Porque es necesario Y yo Dijo el Señor Cuando se ha levantado De la tierra Yo Cuando me acueste Sobre esa cruz Y me claven Y me levanten Y entreguen Mi vida Y A todos Atraeré A mí mismo Yo no puedo leer Esta escritura Una vez Y seguir leyendo Porque tengo Que tomar en cuenta Las palabras Del Señor Cuál era el plan Del Señor Que era lo que El Señor Esperaba Y el dijo El día Que a mí Me levanten En la cruz Y ahí muera En la cruz Espero ver A toda la humanidad Buscándome Espero ver A toda la humanidad Recibiendo El fruto Del sacrificio El perdón De esos pecados Eso Hace Más de dos mil años Que sucedió Y hermanos ¿Cómo está el mundo hoy? El mundo está perdido En el pecado Somos unos cuantos cristianos Nada más A comparación De los millones Y millones De personas Que andan En la vida Del mundo En el pecado En todo A veces Hasta los cristianos Ya nos hacen correr Por donde quieren Y nos asustan ¿En dónde estamos Nosotros hermanos? ¿En dónde estamos? ¿Por qué le digo Dónde estamos? Porque el Señor Hizo su parte El Señor Murió Así como dijo Fue levantado En la cruz Expiró Agonizó Entregó Su alma Y Y él solamente Esperaba ver La respuesta Esperaba ver Que las multitudes Se entregaran A él Y no Se entregaron Y no se están Entregando ¿Por qué? Porque aún Los cristianos Hemos aprendido Solamente A escuchar La palabra Sacrificio Sin tener Revelación A poco de pronto Hasta el predicador Llora Y gime Por el sacrificio Y está como Mi madre Cuando Los días de Semana Santa Alabando Empezaba a llorar Y a gemir Porque estaba oyendo La Radio novela Del sacrificio Del Señor En la Semana Santa Mi madre Lloraba Pero no Conocía Al Señor Como su Salvador No tenía El perdón De sus pecados Los que están En las cárceles Lloran Arrepentidos Suéltelos Y verán Mañana Que hacen En la misma noche Hacen sus cosas Entonces hermanos Pensemos Por un momento Como cristianos Usted y yo Podemos hacer Muchas cosas Puede ser Que usted no predique Pero usted puede En las noches En la soledad Pedirle a Dios Con todo su corazón Que alcance Un alma Perdida Por ahí Si me entiendes Hermano Yo le doy Gracias a Dios Por los cristianos Del año 1977 76 Oiga esto Yo le doy Gracias a Dios Por los cristianos Del año 1976 ¿Por qué hermano Rodríguez? Porque en el año 1976 Había Muchos hermanos Que les gustaba Salir Hablarle a la gente Por las calles Ese señal De que el Señor Los impulsaba Los movía Los envía Y yo le doy Gracias a Dios Por los cristianos Del área De Pomona California En el año 1976 Porque seguramente Que alguien Por las noches Le dijo Señor Dame una Almita Y por la mañana A las nueve De la mañana Salió Aquella mujer Ya no sé Dónde está No sé Si vive No sé Si se fue Con el Señor No sé Que pasó Desde hace Muchísimos años Pero fue Una mujer Que Dios Que Dios Usó Para venirme A decir Que Cristo Jesús Había sido Levantado En la cruz Para que yo Lo siguiera Para que yo Lo buscara Y hermanos Hermanos Hermanas Seamos Honestos Cuantos Realmente Nos desvelamos Un poquito O si no Nos desvelamos Porque no Nos gusta Porque no Nos sentimos Bien O por lo que sea Cuantos Apartamos Una hora Que no es nada Y nos hincamos Por ahí Y le decimos Señor Esto lo estoy Haciendo Para que una Persona Te conozca Para que una Persona Te siga Te busque Como tú Lo dijiste Hermanos Suceden Cosas En la vida De una Persona Yo no sé Cuántos De ustedes Han escuchado Pero una vez Estaba yo En la noche Orando al Señor Y de pronto Comencé a ver Mi casa Yo sentía Que iba viendo Mi casa Que se quedaba Allá Y yo iba Como subiendo A lo alto Yo no veía Mi cuerpo Solo veía Mi casa Y así Empecé a ver Como en la televisión Las películas Cuando se Se va viendo La tierra Allá Y tú te vas Viendo más alto Y cuando menos Acordé Andaba Por Europa Y había un castillo Castillo real Y ahí Empecé a bajar Y había dos mujeres Como con unos cuatro Adolescentes Y ahí Como si me hubieran Traído Y me pusieron Ahí delante De ellas Y solamente Sentía yo Que tenía que Hablarles de Cristo Y se quedaban Asombrados De donde apareció De donde apareció Eran mujeres Blancas De ojos azules Muy hermosas Y yo creo Y yo creo que Y yo creo que si Ellas me vieron Vieron Y este Indito Este negrito De donde apareció De donde salió De donde cayó Dios Me había llevado Hablé con ellas Me escucharon Atentas Les dije Que se encaran Y que le pediéramos Perdón a Dios Por nuestros pecados Y se encaron Con todo Y niños Y luego Sentí que Así como salí De mi casa Así me levantó De aquel lugar Y de pronto Ya me vi En mi cama En mi casa Como fue Quien fue A mi no me interesa Yo tengo la experiencia De haber hablado A esa gente Pero todo eso Sucede Cuando tú buscas A Dios Cuando estás En esa intimidad Con el Señor Y te digo Hermano Hermana Tú puedes Orar aquí Y por allá Una persona Puede caer De rodillas Suceden Muchas cosas Hay cristianos Que nadie les habló Hay cristianos Que solitos Sintieron el deseo De entregarse al Señor El hermano Aniceto Mireles Que algunos de ustedes Conocen Estaba en el parque MacArthur Todo Sucio Una vida Que llevaba Tremenda Traía sus muletas Porque estaba inválido Y ahí en la muleta Con un viento Que estaba haciendo Se quedó atorado Un tratadito En la muleta Y no se movió De ahí Recogió la muleta Tomó el tratadito Y ahí le hablaba De Cristo Y ahí lloró Y ahí le entregó La vida al Señor Ahí venía la oración Dios puede hacer muchas cosas Esa era la vida de los primeros cristianos hermanos ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Acuérdate de esto Dice El Señor Juan capítulo 2 12 perdón Juan capítulo 12 Versículo 32 Y yo Y yo Si fuera levantado De la tierra A todos Atraeré a mí mismo Que seguridad Tenía el Señor Que él haciendo Su trabajo Toda la humanidad Enfocaría su mirada Hacia el Calvario Y recibiría el perdón De sus pecados Pero Él hizo su parte Y los primeros discípulos Hicieron también La de ellos Porque hicieron Que las multitudes En los alrededores Buscaran de Dios Entonces Nosotros tenemos Una responsabilidad Que se cumpla Lo que el Señor Esperó Después de ese levantamiento Después de esa agonía Después de Entregar su vida Que se cumpla Si yo fuera levantado A todos Atraeré A mí mismo Dice la Biblia Traducción En lenguaje actual A mí me gusta A veces leerles Otras Biblias Y la Biblia Traducción En lenguaje actual Dice así Cuando me cuelguen En la cruz Haré que todos Crean en mí Déjame decirte Hay veces que uno Lee un versículo Y si te da la revelación El Señor Es muy difícil Seguir leyendo Cuando yo leo ahí Que dice El Señor En la Biblia Traducción En lenguaje actual Cuando me cuelguen En la cruz Quiere decir Cuando yo Entreguen mi vida Ahí Haré que todos Crean en mí Que tremendo Haré que todos Crean en mí Él hizo su trabajo Y después de resucitados Se les apareció A los que les seguían Y les dijo Vayan por todo el mundo Y prediquen Este Evangelio Esta buena noticia Porque Evangelio Quiere decir Buena noticia Y es buena noticia Porque hay perdón De pecados Para los hombres Es buena noticia Porque Cristo Sufrió el castigo Que merecíamos nosotros Para que al creer En Él Y al recibir Por la fe El sacrificio Nosotros Tengamos el perdón De nuestros pecados Delante de Dios Y nos convirtamos Aún En hijos de Dios Estamos entendiendo Hermano Entonces Grábate esta escritura Cuando tengas tiempo Léela una vez más Y no dejes de leerla Hasta que empieces A derramar tu alma Delante del Señor Hasta que ya No puedas seguir adelante Ni siquiera hablando Porque hay un momento Cuando empiezas a gemir Y a llorar Que hasta las palabras Te hacen falta No hay palabras El tema en esta hora Le titulé La canción del sacrificio De Jesús Se escuchó En la misma gloria Piensa en esto Les he estado hablando De lo que es El poder del sacrificio En estos días Les quiero hablar Del poder del evangelio Evangelio es Muerte Sepultura Sepultura Y resurrección De Cristo El Cristo Que murió Y resucitó Ahora quiero Invitarte A que vengas conmigo Al libro de Apocalipsis Al capítulo 4 Gloria a Dios Y lo que estoy buscando Más en estos días No es No es nada más Compartir Una religión Porque muchas veces Aún entre los cristianos En lugar de estar Compartiendo Los líderes Lo que es La realidad del evangelio Estamos compartiendo Una religión más Estamos enseñando Algo que no tiene Poder Algo que no tiene Efecto en la persona Cuando la escucha Pero yo quiero Invitarte A que Leamos lo que dice El capítulo 4 Versículos 1 Al 3 Aquí Si tuviéramos La revelación De la palabra de Dios Créeme Que leyendo esto Todos tendríamos Que caer de rodillas Bajo el poder de Dios Si leemos esta escritura Y nadie cae de rodillas Bajo el poder de Dios Déjeme decirle Vamos a necesitar Aprender más acerca de esto Ya lo tenemos Dice así Para empezar Habrá algo Ahí Antes de empezar A leer Que le llame la atención Que dice Oiga La adoración Celestial Piensa en esto Piensa También En esta otra cosa Quienes somos Por eso yo les digo Hermanos No se puede leer Un capítulo Completo Sin que nosotros Nos detengamos Y derramemos Nuestra alma Delante de Dios ¿Por qué hermano Rodríguez? Porque estamos A punto De que se recorra La cortina De la misma Gloria De Dios Y que a nosotros Los mortales Los imperfectos Los pecadores Porque aunque Usted y yo Seamos cristianos Seguimos siendo Pecadores Y faltos Delante de Dios Por lo tanto No somos aptos No somos dignos Para que Se nos conceda Este privilegio Pero piensa Que lo que vas a Empezar a leer Va a ser Algo Que sucedió En la misma Gloria De Dios Y que se nos Revela A través De esta escritura Por eso Le digo Necesitamos Tener la revelación De la palabra De Dios Nos hace falta Revelación De la palabra De Dios Cualquiera Puede leer El capítulo Cuatro De Apocalipsis Y leerlo Simplemente Como La Biblia Pero No tener Revelación De la palabra De Dios ¿Por qué hermano Rodríguez? Porque al empezar A leer el capítulo Cuatro De Apocalipsis Haga de cuenta Que Dios Mismo Nos recorre La cortina De lo que No se puede ver Dios mismo Nos recorre La cortina De lo que El hombre No puede Ni debe Conocer Pero a Dios Le plujo Dios Quiso así Revelarnos Lo que sucede En su misma Gloria Por eso Le digo Necesitamos Revelación De parte De Dios Para poder Leer Esta escritura Y sacarle El provecho Dice así Primero La adoración Celestial ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a descubrir A alguien A continuación Adorando En el mismo cielo Adorando En la misma Gloria Ojalá que me entienda Haga de cuenta Que estamos Que estamos a punto De descubrir Lo que sucede En la misma Gloria Esto sucedió En la gloria Y a Juan El apóstol Se le permitió Ver esto Se le reveló Esto Y el señor Y el señor En apocalipsis Le dijo A Juan Quiero que escribas Las cosas Que vas a ver Lo que se te va a revelar Quiero que lo escribas Y que se los mandes A las iglesias Que la iglesia Sepa Que la iglesia Se dé cuenta Que la iglesia Reciba Esta revelación De lo que sucedió En la misma Gloria Comienza Juan A Dar a conocer Lo que vio Y dice Después de esto Mire Y aquí Una puerta Abierta En el cielo Está hablando Juan En la tierra O sea Que estaba en la tierra Después de esto Mire Y aquí Una puerta Abierta En el cielo Como que Miró Que el cielo Se abrió No piense Usted En una puerta Como la que tiene En su casa De hierro De madera De vidrio No, no, no Piense Que se abre La oportunidad Para que Juan Pueda ver Lo que sucede En la gloria He aquí Una puerta Abierta En el cielo Y la primera Voz Que oí Como de trompeta Hablando Conmigo Dijo Sube acá Y yo Te mostraré Las cosas Que sucederán Después de estas Hay muchos Predicadores Que dicen Ahí está El arrebatamiento De la iglesia Mira aquí dice Oí una voz Que dijo Sube acá Es el arrebatamiento De la iglesia No hermanos Ahí está Hablándole Dios A Juan Y le dice Ven Estás mirando Que se abre El cielo Estás teniendo La revelación La revelación De lo que sucede Dentro de la gloria Pues te voy A traer A la misma gloria Para que tengas Una experiencia Acá En lo que Vas a estar Viendo Así es que Si por ahí Escucha Que dicen Mira ahí La iglesia Sube No sube Juan No la iglesia Le dicen A Juan No le dicen A la iglesia Y dice así Verso Dos Y al instante Yo estaba En el espíritu Y aquí Oiga esto Al instante En el espíritu Fui llevado A donde Se me dijo Que subiera Juan ya está Relatando Que en la misma gloria Viendo lo que sucedía Empieza a relatar Y al instante Yo estaba En el espíritu Y aquí Un trono Establecido En el cielo Vea Aquí un trono Establecido En el cielo Aunque muchas veces Se usan palabras De lo que nosotros Conocemos En la tierra No siempre Es lo que nosotros Estamos leyendo O sea que no piense Que había un gran trono Allá literal Sino que Juan Percibió Autoridad Gloria de Dios Es como cuando Al apóstol Pablo El señor Lo interceptó Camino a Damasco Que lo derrumbó El poder de Dios Cayó Pablo Y sintió Que había Alguien poderoso Ahí Él no vio a nadie Y el señor Le dijo Soy yo Pablo Soy yo Saulo ¿Verdad? Entonces aquí Juan dice Y vi Un trono En el cielo Establecido En el cielo Había autoridad Y una autoridad Gloriosa Y en el trono Uno sentado Vaya Tomando en cuenta Que Al apóstol Juan Se le reveló La misma gloria Se le reveló La autoridad De Dios Ahí Pero a Dios No lo podía ver Porque a Dios No se le puede ver Cuando Juan Dice Había uno sentado Él sabía Que había Alguien poderoso Pero no puede Describirlo Como Ser humano Si no habla De autoridad Habla de poder Asentado En aquel lugar Manifestado En aquel lugar Y dice así Y en el trono Uno sentado Note El verso 3 El aspecto La apariencia Como se veía El que estaba sentado Dice Y El aspecto Del que estaba sentado Era semejante A piedra de jaspe Una piedra preciosa Pues como vamos a pensar Que si hay uno sentado Nos imaginamos Que es alguien Una persona Un ser humano Alguien con un cuerpo Semejante al nuestro Pero dice Como era Describelo Juan A que se parecía A una piedra Como que una piedra No a una piedra preciosa Pero como Vas a comparar Una persona Con una piedra preciosa Entonces lo que Juan Vio Era Una refulgencia Un resplandor De colores Hermosos Como si vieras A una piedra preciosa Pulida Que despide Unos colores maravillosos Como un rubí Como una Piedra De las más hermosas Que hay El aspecto Del que estaba sentado Era semejante A piedra De jaspe Y de cornalina Y había Alrededor del trono Un arco iris Semejante En aspecto A la esmeralda Él Sabía Que ahí Había Alguien Que no tenía Cuerpo Cuando dice Sentado Establecido Cuando dice Un arco iris Alrededor Un resplandor Pero No podía Haber Alguien con un cuerpo Como el nuestro Porque el único Que pudo entrar Con un cuerpo Semejante Al nuestro Pero glorificado Es el Señor Nuestro Señor Jesús Dios El Padre No tiene cuerpo Es espíritu De manera Que no podía Haber visto Alguien Como con el cuerpo Del Señor No Señor Ahora ¿Por qué le estoy Diciendo todo esto? Porque quiero Que ponga atención En lo que Dice acá Enseguida Dice En Apocalipsis Capítulo 4 Versículo 10 Vaya Enfocándose Vaya Pensando ¿Por qué hermano Rodríguez? Porque estamos Meditando En lo que es En sí Nuestra fe ¿Qué es lo que Tenemos? No tenemos Otra religión Para religión La que teníamos La religión Que teníamos Es la más grande ¿Para qué salirnos De donde estábamos? Para tener Otra religión Más simple Más pequeña Si ya teníamos Una grande Mire lo que dice acá Apocalipsis Capítulo 4 Versículo 10 Le voy a leer De donde dice Los 24 Ancianos Así dice ¿Verdad? Los 24 Cuatro ancianos Oiga aquí Se postran Delante Del que está Sentado En el trono Y adoran Al que vive Por los siglos Y echan Sus coronas Delante Del trono Diciendo Digno Eres De recibir La gloria Y la honra Y el poder Porque tú Creaste Todas las cosas Y por tu voluntad Existen Y fueron Creadas Piense Recuerde Que estamos Meditando En lo que leímos Al principio En ese encabezado En letra negra Antes de empezar A leer Que dice La adoración Celestial A donde quiero Llevar los hermanos Para que de una vez Me entiendan Es a descubrir Que lo que tenemos Como fe Como creencia Como vida A la que nos dedicamos Nosotros En lo espiritual No comenzó Allá en El Calvario Lo que nosotros Tenemos como fe Viene desde Dios Directamente Ayer les decía Cuando Juan el Bautista Dijo He ahí el Cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo No era Juan El que estaba Anunciando El Cordero Que venía ahí De entre El desierto Entre los árboles El Cordero Que venía Al nivel nuestro En la tierra Nada más El Señor Jesús Era el Cordero Enviado del cielo El Señor Jesús Era el Cordero Enviado de Dios Dios era el que Tenía el plan De salvación Y les voy a hablar Directamente El Señor Jesús Como el Señor Jesús Que nació de María Siendo un bebito El que fue a la cruz Él no era el que Nos rescató Nada más Era Dios En Jesús El que nos rescataba No era Jesús No era Jesús Separadamente No era Jesús Que nació hace dos mil años El que nos rescataba Era Dios El que nos rescataba Por medio Del sacrificio De nuestro Señor Y con esto No menosprecio al Señor Jesús Al contrario Al contrario Honro a Dios Si me entiendes Hermano Entonces mira lo que dice aquí Aquí habla De la adoración celestial De lo que sucede En la gloria Y aquí Se le está dando adoración A Dios El Padre El Creador De todas las cosas El que dice La palabra de Dios Que había un trono Establecido en el cielo Y en el trono Uno sentado Semejante a la piedra De jaspe Y de cornalina Como si fuera un brillante Se da cuenta hermano Habla de Dios El Padre aquí Ahora ¿Por qué le estoy hablando De todo esto? Para que se dé cuenta De donde procede Lo que usted tiene Como fundamento espiritual Porque si nosotros No lo descubrimos De esa manera No va a haber más Que un orgullo Religioso De que tenemos Una religión Pero si nosotros Descubrimos Que lo que tenemos Como fe Viene desde la misma Gloria de Dios Entonces hay algo Maravilloso en ello Y lo que se haga En la iglesia Porque estamos Celebrando Ese acontecimiento Todo lo que se haga En la iglesia Va a ser glorioso Por eso a veces Cuando nosotros Menos pensamos Llegamos a la iglesia Venimos inspirados De alguna manera O de pronto Dios tiene a bien Bendecirnos Y se empieza a mover En un hermano Y en otra hermana Y hay ocasiones Y hay ocasiones Que aquello Se siente glorioso Porque nos estamos Sintonizando Más a la misma Gloria Si me entiendes Hermano Entonces ¿Cuál es mi propósito En esta hora? En cada mensaje En cada servicio Conectarte Con lo celestial No solamente Con lo histórico No solamente Con el Cristo histórico No solamente Con el Cristo humano Sino con el Cristo De origen divino No solamente Con el mensaje Terrenal No solamente Con la enseñanza De el Evangelio Como una Cosa que sucedió En la tierra Sino como Algo Que viene De la misma Gloria Imagínate Que vamos A descubrir El Evangelio Como una canción Que Dios Es el autor Fíjate bien Vamos a hablar Del Evangelio Como una canción Que Dios Creó Y que Cristo La llevó a cabo Te voy a dar Una idea Cuando yo Me convertí Al Señor Yo cantaba Mucho Aquí hay lugares Donde Yo fui a cantar Fui a cantar Al monte Fui a cantar En el lugar Que se llamaba El Sarapi Hace muchos años Ahí canté yo Canté en varios lugares Yo creía que Esa era mi vocación Y cuando me convertí Al Señor Hermanos Yo tenía La mira En cantar En la iglesia Y cada noche De servicio Me ponían a cantar Y yo creía que Y yo creía que Esa era mi línea El Señor Muy pronto Me llamó A predicar La palabra Y abrí una iglesia Y abrí una iglesia Allá en Pomona Nos reuníamos En la casa De la hermana De Panchito Ahí en la esquina De la casa De él De ahí Sentí abrir una iglesia Porque solo les predicaba Tres o cuatro días Yo quería predicar Todos los días Y abrí una iglesia Ahí por la jolta Ahí en Pomona Y abrí todos los días Así como Todos los que Quieren predicar Todos los días Yo les digo Señor Dale lo que me diste a mí Para que vean Lo que es Amarte Yo predicaba Unos tres o cuatro días Ahí en la casa De los hermanos Y se me ocurrió Predicar todos los días Y renté un lugar Para predicar Todos los días Como en tres o cuatro meses Hermanos Yo sentía mi pecho Como las piñatas De allá de mi pueblo Me decía mi esposa Hace unos días Oye ¿Por qué? No me habías dicho Que las piñatas Las hacían de papel Y de cartón Le digo No Las piñatas Originales Son de cántaros De ollas grandes Pero casi más de cántaros El cántaro Donde echa uno El agua Que tiene una Un 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 Cuellito Allá Y por ahí Sale el agua Esos son los Originales Le metía uno Ahí las mandarinas Y las naranjas Y los dulces Y a darle Pero eran cántaros Que ya No servían Se les salía el agua Se craqueaban Y ya los dejábamos Para la piñata Y le daban El primer garrotazo A la piñata Y le hacían daño Le daban dos o tres Y ya tenía varias grietas A los cuatro meses A los cuatro meses De predicar Yo ya me sentía como Cántaro De piñata Unos dolores Horribles Que se sienten En el pecho No en la garganta En el pecho Duele hablar Porque siente Que se le abren heridas En el pecho Pero a mí no me dolía No recuerdo que edad tenía Pero mi madre En la calle de mi pueblo Se salía en la puerta En ese tiempo Todas las mamás Salían a la puerta A platicar Con los vecinos Y los niños Más grandecitos Jugando ahí Pero los bebitos Los metían a dormir Y a mí me metían a dormir Y me quedaba sentadito Cantando Y pasaban las muchachas Que tenían novio Por ahí Juntas así Del brazo Y decían Nos dejas pasar A ver a tu muchacho Sí Y venían Y se quedaban No me veían Hasta que ya Querían Se asomaban Entonces ya me callaban Pero a esa edad Yo cantaba Y cantaba Y cantaba Y así me pasé la vida Le dije Señor Ya no voy a cantar Eso es lo que me duele Y me dijo el Señor Te llamé A algo mejor Que a cantar Pero Señor Si a mí lo que me gusta Es cantar Tú lo sabes Y me dijo el Señor Yo compuse Una canción Es la canción De redención Y tú me la vas a interpretar Y los que cantan Te van Te van a preparar El camino a ti Para que entres Y entones Mi canción Busca interpretármela Como debe de ser Y verás La bendición Desde entonces Yo conozco Esto que le estoy Compartiendo ahora Que la canción Del Evangelio No comenzó En la tierra Comenzó En la gloria Y aquí hermanos Está Por ahí hay un canto Que habla cerca De esta parte De la escritura Por ahí hay un canto Muy bonito Que habla Y quiero que tú Escuches hermano En la misma gloria A millones de ángeles A los 24 ancianos Que dice la palabra De Dios Que no son otros Que los representantes Espirituales De Dios En la tierra Y los vas a escuchar Cantarle El canto Al que lo compuso Y al que lo interpretó En la cruz Ve preparando tu mente Porque si nosotros No tenemos Esta revelación Déjame decir De muy poco Nos sirve Conocer las cosas De Dios Porque Hay miles y miles De iglesias Que solamente Están Siguiendo una rutina Pero no le encuentran Nada nuevo Se reúnen Como un día de fiesta Semejante Al que teníamos Allá en nuestra tierra Allá en mi pueblo Se celebraba San Isidro Labrador Y en cada pueblo De los que De los mexicanos Que están aquí Se celebraba Un santo patrono De la religión Y eran unas fiestas Grandes Preciosas Comprábamos Vestidos nuevos Y hacíamos Una tronadera De cohetes Ahí La música Tocando Y la fiesta Para todos Una fiesta más Las reuniones Del cristiano No es una fiesta Religiosa más No es una fiesta Tradicional más Las reuniones De los cristianos Hermanos Deben De tener origen En la misma Gloria de Dios Por eso Debe de ser Algo glorioso Cada vez Que nosotros Nos reunimos Como pueblo Déjame decir Hermano Hace 42 años Comencé a predicar La palabra de Dios Y así Y así Y así Y así Les enfatizaba Y ya casi Me voy de este mundo Y todavía Sigo con lo mismo Me duele Que haya muchos Aunque yo enseñé Muchos que estuvieron Conmigo Aprendiendo Y que ya Dejaron el camino Unos por pecadores Otros porque ya Se cansaron Y otros porque Ya hicieron negocios Con el mundo Pero yo le doy Gracias a Dios Que todavía Siento lo mismo Y le doy Gracias a Dios Porque me permite En estos últimos días Prepararle un pueblo No solo de hombres Sino también de mujeres Llenos de la presencia De Dios Para que le rindan Al Señor La alabanza Mira Vamos a gozarnos Con esto Está maravilloso Dice aquí Esto es lo que Estaba viendo Juan Hermanos Juan Era un hombre Semejante a nosotros Mujeres de Dios Déjense tocar Por el Señor Déjense usar Por el Señor ¿A poco No van a predicar? Pero de pronto La gracia de Dios Está sobre ustedes Y se encuentran A una mujer Que esa mujer De pronto le dice Perdone No la conozco No sé Ni quién es usted Pero me inspira Confianza Quisiera pedirle Un consejo Y como Ni me conoce Pues yo no sé Pero yo siento Algo especial En usted Y le preguntan Algo Y usted le Dice A ver Dígame ¿Qué le pasa? Y le empieza A platicar Y de pronto Salen palabras De usted Que usted Ni se imagina Y hasta siente Al final Si es una enfermedad Si es un problema Familiar Usted siente Abrazar a aquella persona Le habla a usted Le ora al Señor Y aquella persona Se va con la bendición De Dios El Señor Solucionó su problema Porque la uso Usted Usted puede ser usada Donde quiera Que esté En la calle En el trabajo En la tienda Donde quiera Dios le puede usar Una vez más Le digo No busque los púlpitos Ni los varones Debemos buscar Lo que Dios No nos dé Pero Dejemos que Dios Tome nuestras vidas Y haga uso De ellas Para su gloria Y para su honra Mira lo que dice aquí Capítulo 4 De Apocalipsis Versículos 10 y 11 Los 24 Ancianos Estos ancianos Están en la gloria Fíjense bien Son En representación De los líderes Acá en la tierra Ya sean los Patriarcas Ya sean Los apóstoles Pero es la representación En la gloria De lo que Dios Tiene acá en la tierra Los 24 Ancianos Se postran Delante Del que está Sentado En el trono Esta es la adoración A Dios Y adoran Al que vive Por los siglos De los siglos Y echan Sus coronas Delante Del trono Diciendo Señor Digno eres De recibir La gloria Y la honra Y el poder Porque tú Creaste Todas las cosas Y por tu voluntad Existen Y fueron creadas Y Juan ahí Observando Y Juan ahí Oyendo Y Juan ahí Teniendo la oportunidad De ver Lo que no se puede ver Teniendo la oportunidad De escuchar Lo que no se debe escuchar Pero que Dios quiso Que Juan escuchara Por eso yo le digo A Dios Dios mío Gracias Por hombres como Juan Porque si Juan No se hubiera entregado A ti Como lo hizo No nos hubiera Dejado escrito Estas cosas maravillosas Siempre hay Alguien En el mundo Mientras la iglesia Este aquí Siempre habrá Alguien Que Dios usa Que Dios toca A quien Dios Le revela De quien vienen Cosas maravillosas Para los que estamos Esperando La dirección Del Señor Yo le decía Señor ¿Dónde están Tus profetas? ¿Dónde están Tus apóstoles? ¿Dónde están Los siervos De los cuales Voy a aprender? Y me dijo el Señor Si hay Pero andan Muy ocupados Siga buscándolos Pero no los encuentro Señor Pues entonces Pon Ponte en mis manos Y yo hago De ti Uno de ellos Dios hermanos Está con nosotros Dios Nos tiene Su palabra Dios nos tiene Alimento Y Dios Va a terminar Haciendo con nosotros Algo especial En estos Últimos días Allí leímos La adoración A Dios Ahora vea Lo que dice Ahí En el verso 8 Apocalipsis Capítulo Cuatro Perdón Vayamos Al capítulo Cinco Vayamos Al capítulo Cinco Y ve Y vamos a leer El verso Ocho Gloria a Dios Ya lo tenemos Apocalipsis Capítulo Cinco Y versículo Ocho ¿Quién está Diciendo esto? ¿Quién está Narrando esto? ¿Quién escribió esto? Juan el apóstol A él se le reveló Para que la iglesia Lo supiera Para que la iglesia Fuera parte De esto Cuando se le revela Juan Cuando se le dicen Todas estas cosas A Juan Y vemos La adoración Celestial Es algo Que descubre La iglesia Para su edificación Para su crecimiento Espiritual Para que tenga fe En lo que está Haciendo Alguien leame Apocalipsis Capítulo Cinco Versículo Ocho Oiga esto Oiga Los cuatro Seres Vivientes Y los veinticuatro Ancianos Que Se postraron Delante del Cordero Deténgase ahí Piensa en esto Hermano Aquí Está hablando Juan el apóstol Acuérdese Que a Juan Dios le dijo Sube acá Se abrió el cielo Y se le dijo A Juan Sube acá Y te mostraré Las cosas Que vendrán Después de estas Y Juan Fue llevado A la misma Gloria Y está expectante A lo que está sucediendo Y ve que hay Una adoración A Dios El Padre El Creador De todas las cosas Que ya la vimos Pero ahora Habla Y dice Y los cuatro Seres Vivientes Está hablando De cuatro Seres Angelicales De cuatro Seres Especiales Que están Lo más cercano A Dios Posible ahí Vamos a decir Los demás Confianza De Dios Cuatro Seres Espirituales Usted Los va a encontrar Por ahí En algunas partes A esos cuatro Seres Espirituales Que son Seres Angelicales De la más Alta Jerarquía Del rango Más elevado Pero donde quiero Llevarle Es que dice Que esos Seres Que hicieron Y los cuatro Seres Vivientes Los cuatro Seres Angelicales De los más Poderosos De los que están Ahí más cercanos De la Gloria de Dios En el lugar Más especial En la Gloria de Dios A Juan Se le permitió Verlos En forma Que él conocía Porque un espíritu Él no lo podía ver Sino que se le permitió Verlos En forma Visible Y dice Y los cuatro Seres Vivientes Se postraron Para los hermanos Que no saben Postrarse Es caer De rodillas Y caer Completamente Con su rostro En el piso Y hay personas Que hasta se tiran De estómago En el piso Y rendidos Completamente Imagínense Esto nos está Mostrando La humillación El respeto La sumisión De aquellos Cuatro Seres De aquellos Cuatro Que dice Ahí Seres Vivientes Estamos hablando De seres Angelicales De los más Poderosos De los más Llegados A Dios De los demás Alto rango A donde quiero Llevarles Que se postran ¿Y quién más? Y los veinticuatro Ancianos También se postran Como caer De rodillas Y poner su rostro En el piso En señal De obediencia De sumisión De respeto Y ante ¿Y ante quién Se postraron? Oiga Allá Donde fue Llevado Juan Allá Estaba El cordero Allá Donde fue Llevado Juan Se le Mostró Aquellos Aquellos Cuatro Seres Angelicales Poderosos Y los Vio Postrados En reverencia En sumisión En respeto En obediencia Al cordero De Dios Y quien Es el cordero De Dios Cristo Jesús Es el cordero De Dios Y allá En la gloria Estaban estos Cuatro seres Vivientes Poderosos Rindiendole Honor Al cordero Fíjate bien El cordero Que pasó Por el sacrificio El cordero Que resucitó De entre los muertos Ahora Dios Nos permite A ti A mí Verlo En la misma Gloria Y recibiendo Honor Y recibiendo Sumisión De los Cuatro seres Vivientes Y de los Veinticuatro Ancianos O los Representantes Que Dios Tiene Los representantes De los Líderes Que Dios Tiene Acá En la tierra Ahora ven Y veamos Lo que dice La palabra De Dios En el verso Nueve Dice Al principio Y cantaban Un nuevo Cántico Que tremendo Aquellos Cuatro seres Vivientes Aquellos Veinticuatro Ancianos Estaban Postrados Delante Del cordero Y dice Y cantaban Un cántico Nuevo Hermano Hermana Cuantos Son nuevas Criaturas Una vez más Cuantos Son nuevas Criaturas Cuantos Son nuevas Criaturas Oye bien Sin el sacrificio De Cristo Sin la resurrección De Cristo Tú y yo No seríamos Nuevas Criaturas Sin tomar En cuenta Este acontecimiento Glorioso De lo que vemos Aquí Que sucedió En la misma Gloria de Dios Y que Juan Lo vio Uno de nuestros Líderes De los primeros Doce Lo vio Y nos lo Comparte Y nos lo Deja Como base De nuestra Fe Dice Y entonaban Los Cuatro seres vivientes Los veinticuatro Ancianos Que Habitaban En gloria Fíjese bien Los que estaban En la gloria Se rindieron Ante el Señor Y Cantaban Este Cántico Nuevo Una vez más Piensa esto Por eso Cuando nosotros Creemos en Cristo De la noche A la mañana Sentimos un gozo Una alegría Un regocijo Que no se puede Explicar No se puede Explicar Y Déjame decirte Hay quienes Ya perdieron Ese gozo Ese regocijo Esa alegría Ya lo perdieron Aún Predicadores Hay un montón De predicadores Los cuales Han Salido Por ahí En la televisión Por violadores Por más que todo Por eso Sacerdotes También que han salido Por eso Y que es lo que pasa Hermano Es que Ese nuevo Canto Canto Ese cántico Nuevo Tiene que estar Todo el tiempo En nosotros Allá en la gloria Dice Y cantaban Un cántico Nuevo Que glorioso Es tener ese cántico Nuevo Esa nueva Esperanza Uno está por allá Todo hecho Pedazos Los matrimonios Ya separándose Ya separados Los hombres En la droga Las mujeres También Tanta cosa Que sucede Y de pronto Alguien viene Y nos canta El cántico Nuevo El mensaje Del evangelio Que Cristo murió Y resucitó Que Cristo Ascendió A la gloria Que Cristo Es el cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Aleluya Grábate esto Porque el final Es lo más glorioso Ahí están Los cuatro seres Vivientes Ahí están Los veinticuatro Ancianos Todos postrados Ante el cordero Y dice Y cantan Un nuevo cántico Que tremendo Rindiendo Adoración Al cordero Porque todo aquel Que se postra Está rindiendo Adoración Está dando Adoración Le están dando Adoración Al cordero A Cristo Pero Hermano Si no fuera El mismo Dios Manifestado En carne Ahí estaba Dios Ya le habían Dado Adoración Al Padre Como dice Ahí Tú nos Creaste ¿Verdad? Entonces Ahora le están Adoración El mismo El mismo que creó Los cielos Y la tierra Pero que se manifestó En forma humana Y así nos redimió Del pecado Verso nueve Al principio Dice Se lo voy a explicar Se lo voy a explicar En otra ocasión Vayamos Al punto Que es lo que sigue Porque tú fuiste Inmolado Tú fuiste Sacrificado Tú moriste En la cruz Porque tú fuiste Inmolado Y con tu sangre Nos has redimido Para Dios De todo Linaje Y lengua Y pueblo Y nación Que tremendo Desde donde viene El mensaje Del Evangelio Ese es el canto Para el Cordero Eso no se lo cantan A Dios el Padre Eso se lo cantan Al Cordero Digno eres De que te cantemos Digno eres De que te adoremos Digno eres De que te glorifiquemos Digno eres De que te honren En la tierra Porque tú nos Redimiste Bendito sea El nombre del Señor Pero piensa en esto Hermano Hermana Te recuerdas Con que escritura Comenzamos hoy Juan 12 32 Que dijo el Señor Y si yo Fuere levantado De la tierra A todos Atraeré A mí mismo Hermanos En la gloria Se le reconoció Al Señor Su sacrificio En la gloria Se le cantó Esta canción Y nosotros Debemos cantar Esta canción Por todos lados Cada vez Cada vez que tú Le hablas A alguien De Cristo Le estás Cantando La canción Al Señor Para que otros Reciban La bendición Hace muchos años Por allá En el 82 Yo fui a visitar A visitar A unas iglesias Por acá Para Satico Íbamos En una reunión De iglesias Varias iglesias Como unas Veinte iglesias Y era una reunión Muy especial Y entre nosotros Iban predicadores Como de unos Setenta Setenta y cinco años Más o menos De mi edad Con una experiencia De muchos años En el Señor Que eran los que nos visitaban Hacernos campañas De vez en cuando Que con un versículo Nos dejaban llorando A todos ahí Cuando me dijeron En esa fiesta Que vamos a tener Todas las iglesias Va a venir El hermano Fulanito Y el hermano Aquel Y el otro hermano Y aquel Como cinco o seis De los viejos No hermanos Yo iba con toda mi gente Porque llevaba muchos hermanos De la iglesia Y iba con toda mi gente Gozoso Porque me iba a llenar Del Señor Y porque mis hermanos En la iglesia Iban a regresar Bien saturados Iba bien gozoso Llegamos a aquel lugar Ahí vi a todos Los hermanitos Aquellos Que le digo Que eran unos señorones En la predicación Y aparte Como veinticuatro pastores De los que Iban con nosotros Unos ya con muchos años Total que llegué Y desde que llegué Yo sentí El deseo De orar Y le dije Al pastor De la iglesia Donde llegamos Hermano No tendrá por ahí Algún lugarcito Donde Me meta un ratito Si hermano Y me llevo En la iglesia Por allá Lo más apartado Me dijo hermano En esta oficina Métase Cierre la puerta Por dentro Y me metí Y ahí estuve Y empecé a sentir La presencia De Dios Hay veintitantos Pastores Muchos de ellos Con más experiencia Que yo era muy joven En ese tiempo En el ministerio Y me encaminé Y dijo Rápido hermano Porque ya le van a pasar Y cuando voy Y cuando voy entrando Veo a los viejones Aquellos Que yo esperaba Que uno de ellos Nos predicara Y ahí estaban ellos Esperando Porque en esas fiestas Decían A ver hermano A usted le tocó La bendición Y ahí estaban esperando Y yo me encaminó Y yo me encaminó Hermanos Y al entrar Y los veo a todos ellos Y empecé a temblar Señor ¿Y yo qué voy a hacer aquí? Y me dijo el Señor Cuando tú llegues Al púlpito No mires a nadie Piensa en esto Me dijo Y esto ya se los he Compartido por ahí Se van a acordar Piensa en esto Que yo compuse Una canción La canción De redención Tú canta la canción No los mires a ellos Porque no Cantas para ellos El predicador dice No le predica a la gente Porque si viene bendición ¿De dónde viene la bendición? El predicador Me canta mi canción La canción Que yo escribí Dice Dios Y si me la interpreta bien Con todo el corazón Entonces yo Bendigo Yo derrocho bendición Y me dijo el Señor Cuando estés en el púlpito No mires a nadie Porque tú no vienes A complacerlos a ellos Mírame a mí Levanta tus ojos a mí Levanta tu corazón a mí Y si me haces un buen trabajo Yo los voy a bendecir Fue una de las experiencias Más gloriosas que tuve Esto es para darle testimonio De lo que estamos viendo ahora Que dice ahí Que ahí estaba el Cordero Ahí estaban los cuatro seres vivientes Ahí estaban los 24 ancianos En la misma Gloria de Dios Cantándole Al Cordero su canción Mire que tremendo Haga de cuenta Como conocemos ahora Le compusieron su corrido al Señor Pero se lo compusieron en la Gloria De allá vino la inspiración Allá es donde se le compuso Esa canción al Cordero Mire que precioso Eso es lo que usted tiene como fe Eso es lo que usted tiene como fundamento Eso es lo que tiene como base espiritual Para poder conectarse con Dios Y poder mantenerse en esta tierra En contra de nuestro enemigo Dice así una vez más Verso 9 Digno eres Ahora me paso A donde dice Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre Nos has redimido para Dios De todo linaje Y lengua Y pueblo Y nació Usted y yo lo leemos Y nosotros estamos leyendo Pero ellos estaban cantando Fíjese bien lo que le digo Es necesario Que no solamente leamos Sino que escuchemos el canto Que podamos tener la revelación del canto Si no solamente vamos a leer Y será como una historia más Pero este es un canto Que fue inspirado en Gloria Que se canto en Gloria Mira lo que dice el verso 10 En la Biblia de ustedes Digo la Biblia de ustedes Porque yo les voy a leer en otra ¿Qué dice en la Biblia Reina Valera? En el verso 10 Porque nos has hecho para nuestro Dios Reyes y sacerdotes Deténgase ahí Yo a veces les leo otra Biblia Y aquí no me gusta leer la Biblia Reina Valera Muchos han leído ese versículo Y se creen reyes Y sacerdotes Solamente hay un rey Y se llama Jesús El Cristo Y es rey de reyes Quiere decir Porque a veces dicen Ya ven Es rey de reyes Él es el rey Nosotros los reyes No, no, no Él es rey de reyes Quiere decir Está sobre todo El máximo rey El único rey Entonces Dice aquí en la Biblia Reina Valera Y tú Nos hiciste para Dios Reyes y sacerdotes No es correcto Le voy a leer en otra Biblia Y por eso le digo Hay muchos que por ahí Interpretan las cosas de otra manera Y andan enseñando Y motivan a la gente Y le emocionan Y le dicen Mire, nosotros somos reyes Ah, sí No, hermano Pura influencia humana Lo que dice aquí En la Biblia Dios habla hoy De ellos Fíjese bien De ellos De ellos Hiciste un reino De sacerdotes Para nuestro Dios Y reinarán Sobre la tierra O sea De esa gente De los redimidos Hiciste un reino De sacerdotes No dice Nos hiciste reyes Y sacerdotes Un reino De sacerdotes Un reino Donde usted y yo Fungimos Como los sacerdotes Los que se comunican Con Dios Y los que pueden Traer a otros Para comunicarlos Con Dios O les pueden Dar mensaje De parte de Dios Pero como reyes No Sino que Habla De que seremos Un reino De sacerdotes Viene el tiempo Del reino Milenial Cuando Cristo Reinará Sobre el pueblo De Israel Por mil años Entonces dice Ahí Seremos Como sacerdotes Para los demás Pero les está hablando Ahí directamente Al pueblo de Israel Pero dejemos Por un momento Esto Una vez más Dice Le voy a leer Lo que dice En la Biblia Nueva traducción Viviente Esta parte Porque necesitamos Un poquito más De información Porque no es nada más Decir no es así Sino Comprobar Que no es así En la Biblia Nueva traducción Viviente Entre el verso Entre el verso 9 Y el verso 10 Dice así Tú fuiste sacrificado Y tu sangre Pagó el rescate Para Dios De la gente De todo el pueblo Tribu Lengua Y nación Y fíjese Habla de la gente Note esto Dice Tú fuiste sacrificado Y tu sangre Pagó el rescate Para Dios De gente De gente De todo el pueblo Tribu Lengua Y nación Y la has transformado Esa gente La has transformado En un reino De sacerdotes Para nuestro Dios Y reinarán Sobre la tierra Cuando usted Tenga tiempo Lea Éxodo Capítulo Diecinueve Versículos Cinco y seis Y ahí está La respuesta Dijo Dios Si ustedes Me obedecen Así como a mí Me agrada Ustedes Me serán Un reino De sacerdotes Entonces Eso de rey De Seremos reyes Y sacerdotes No ha sido Interpretado Correctamente Y como le digo Andan muchos Cristianos Por ahí Bien emocionados Que son reyes Y que no sé qué No es por ahí Hermanos Está hablando aquí De la adoración Al Cordero Y de lo que Él hizo Para las naciones Entonces Me quedo Nada más Aquí un poquito Para que Quedemos claros Se canta Una canción En gloria La entonan Los cuatro seres vivientes Y los veinticuatro ancianos Y ese canto Y ese canto Esa nueva canción Se le canta Al Cordero Como le digo Le componen Ahí su canción Como acá Conocemos Le componen Una canción A alguien Por lo que hizo Por lo que Ganó Por lo que venció Por lo que sea Esta es la canción Del Señor Le leo Lo que dice En Apocalipsis 5 11 Vea como eso Se pone tremenda La fiesta Ya Entonces volví a mirar Le voy a leer En la Biblia Nueva traducción Viviente Entonces volví a mirar Y oí las voces De miles De millones De ángeles Alrededor del trono Y de los seres vivientes Y de los ancianos ¿Qué le parece? Aquí ya se extiende Primeramente vemos A cuatro seres vivientes A veinticuatro ancianos Ahora vemos A millones de ángeles Que están Encerrando A los cuatro seres vivientes Y a los veinticuatro ancianos Que están alrededor Que están acuerpando aquello Millones y millones de ángeles Ahora que es lo que pasa Verso 12 La misma Biblia que le leí Dice Ellos cantaban En un potente coro Y decían Digno es el Cordero Que fue sacrificado De recibir el poder Y las riquezas Y la sabiduría Y la fuerza Y el honor Y la gloria Y la bendición Que tremendo Ya no es un canto De cuatro seres vivientes Que aunque eran seres Angelicales Y poderosos Eran cuatro Ya eran Veinticuatro Juntamente con No Veintiocho Con todos los Veinticuatro ancianos Pero Se unieron a ellos Millones Y millones De ángeles En este canto Y miren lo que termina Diciendo En el verso 13 Aquí se puso tremenda la cosa Verso 13 En la Biblia Dios habla Y dice Y oí también Que todas las cosas Creadas por Dios En el cielo Y en la tierra Debajo de la tierra Y en el mar Decían Al que está sentado A Dios el Padre Y al Cordero Se han dado La alabanza El honor Y la gloria Y el poder Por todos los siglos Que tremendo Cada vez Que te acuerdes De lo que tienes Como fundamento De lo que has creído Valóralo Hermano Hermana No desmayes Hay hermanos Que estaban con nosotros Ya no están con nosotros Cada quien tenemos Una aversión Cada quien tenemos Una excusa Hay una hermanita De entre ustedes Que ya no está Hace un año Me fui A descansar En eso vino la pandemia Y ya no pude estar con ustedes Y en esos días Una hermanita Por ahí Se metió Con otro hermanito También Que yo pensaba Que eran hermanitos Y salió Que no eran hermanitos Andaban por ahí Haciendo cosas raras Y se metió Y se metió En problemas Con un Supuesto hermano Y pasaron los meses Y al rato Yo ya había hablado Con ella Y al rato Salió Con que se metió Con otro Le digo No diganle mejor Que si Quiere buscar otro lugar Donde se vivan Esas cosas Lo puede hacer Con toda libertad Pero si vamos A buscar a Dios Vamos a tratar De que realmente Vemos una vida Diferente No podemos Hermanos Engañarnos A nosotros mismos Hay de todo En este tiempo Hay una iglesia Para cada persona Cada quien Se reúne Y cada quien Piensa como quiere Dicen Dios Así nos ama Perfecto Está bien Como usted quiera Pero la Biblia Como la vamos A cambiar Y yo les digo Hermanos Yo he caminado Cuarenta y tres años Con el Señor Me ha costado mucho He corrido mucho He ganado Muchas almas Y ya me quedan Unos años Para terminar Mi camino Y no quiero Terminar Siendo una vergüenza Quiero cerrar Mis ojitos Y darle gracias A Dios Por haberme dado El privilegio De haberle servido Y no quiero Hermanos Que un día Algunos de ustedes Digan El hermano Rodríguez Era un sinvergüenza El hermano Rodríguez Me hizo esto Me hizo aquello No hermanos Yo les digo Si vamos A trabajar Trabajemos bien Gracias hermanos No digo nombres Pero tengo muchos hermanos Aquí que hemos trabajado Por muchos años Hemos caminado Gracias hija Dios te bendiga Hay una hermanita Que ustedes siempre La ven llegar Nunca Platica Nunca dice nada Ella viene Come y se va Y todos ustedes Hermanos Que me han dado Su confianza He buscado No defraudarlos Y no quiero Defraudarlos Quiero que el día Que me vaya Se les quede Algo Que les sirve En los días Que van a estar acá Y en estos días Vengo hermanos Con el deseo De darme con todo Al Señor Quiero verlos A ustedes Llenos del Señor Quiero Meterlos En una fiesta Que todavía No la han visto Quiero Le dije al Señor En días pasados Señor Le digo Será que me regresas A donde comencé Hace 43 años Después de correr Para muchos lados Quieres que termine Donde comencé Quieres que cierre Mis ojos Mirando un fruto Maravilloso Donde un día Me empezaste a usar Le digo Señor No sería cosa Más hermosa Que eso Que ahí Donde comencé Ahí me despidan De esta tierra Pero Habiendo dejado Un buen ambiente Pónganse de pie Hermanos Creo que En este día Dios nos ha hablado Creo que Nos hemos gozado Creo que Estamos contentos En este día